Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errada Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Dicen que hay muchas mujeres Y que sobra quien te quiera Pero a mí nada me importa Solo pienso en ti moreno Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Ay, 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 ay Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar Sin conocer al destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Porque se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y bebiste en cada beso Tu ponzoña Con dulzura Con dulzura Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en los labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré una mañana A platicarte a platicarte A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír en tu voz Tiempo el amor De la araña Hoy comprendo Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y bebiste en cada beso Tu ponzoña Con dulzura Me cansé de rogarle Me cansé de decir Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un aviso Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé un por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un poema Por una reina Los mariachis callaron De mi mano De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor De mi mano Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar Te vi llegar Te vi llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Te vi llegar Y tu amor no era fuerza, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te vi llegar Te vi partir Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se llenó de hielo Y el cuerpo entero Y el cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo Por el mundo Que tu vida Que tu vida Y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tu eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quiero Y no te olvido Si morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te adoro yo Pero quiero que sepas Que no me importa Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te adoro yo Como te adoro yo Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor No más nuestro amor En tu mano izquierda En tu mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también A ti también te suelto Sin poder Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerzas Rebasar la meta Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú te nace el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quise la vida Si te acercas Si te acercas Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Si quieren saber de mi pasado Si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que no sé del dolor Que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Acaba de una vez De un solo golpe Porque quieres matarme Poco a poco Si va a llegar el día Que me abandones Prefiero corazón Que sea esta noche Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste 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 Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Diciembre me gustó Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Es más grande Que todas las cosas Del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Yo seré Para ti Nada más Te lo digo Llorando Cuando tú Me trajiste Tu amor Ya lo estaba Esperando Nadie sabe Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amores Porque todos Se entregan Borrachos de amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar Ilusiones Que mi amor Es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Tú no puedes Dejarme De amar Ni yo De adorarte Porque estamos Unidos Del alma Quien sabe Hasta cuando Solamente La mano La mano De Dios Podrá separarnos Cuando tú Me trajiste Tu amor Ya te estaba Esperando No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza Siempre Llorando Y así Llorando Se acaba Por eso Es que En este mundo La vida No vale nada Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugada Ahí se apuesta La vida Y se respeta Al que gana Allá en Mi león Guanajuato La vida No vale nada Camino de Guanajuato Que pasas Por tanto Pueblo No pases Por Salamanca Que ahí Me llena El recuerdo Que te rodeando Vereda No pases Porque me muero El Cristo El Cristo de tu montaña Del cerro Del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra De Guanajuato Ahí no más Tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí Me quedo Paisano Ahí es Mi pueblo Adorado Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo Después me dijo un arriero Ni nadie que me comprenda Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo tiempo Mi ciudad está Era un rey No lo compone Estoy en la prize Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. Con su guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. yo sé que nunca, nunca vivirás con ella, La vida como yo quisiera Yo sé que no eres malo Pero no te importa lo que yo te quiera Es triste despedirse cuando se ha querido Corazón a corazón Pero el amor se acaba Aunque se quiera mucho Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor Cuando los años pasen Y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré En los momentos grandes que sin querer me diste Ya pasará la vida pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen Y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón Cuando los años pasen No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón Tómate esta botella conmigo Tómate esta botella conmigo Y en el último trago de la desesperación Y en el último trago nos vamos Y aunque ya no me vayas Y aunque ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Salud corazón Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Y en el último trago nos vamos Y en el último trago es el siguiente Y en el último trago nos vamos Y en el último trago nos vamos Fueron dos generales, dos generales Valientes, honrados y cabales Fierro el norteño, Gómez el suriano Dos hombres muy derechos, peleando mano a mano Hoy se juegan la vida, juegan la suerte Trayendo sus gallos al palenque Ahí va el colorado, luego el consentido Dos gallos muy jugados que nunca se han rendido Y ni siquiera se acuerdan de la bola Porque son hombres de ley para vivir Por si las dudas no dejan sus pistolas Y están como sus gallos dispuestos a morir Cuadrense hijos de la bola Que ahí viene mi general Fierro Fueron dos generales, dos generales Y el cielo los puso de rivales Fierro el norteño, Gómez el suriano Se juegan los amores estilo mexicano Son un par de centauros, dos huracanes Que llevan la furia de los mares Su vida es un hilo pendiente del abismo Y el día que alguien lo corte para ellos Es lo mismo Y ni siquiera se acuerdan de la bola Porque son hombres de ley para vivir Por si las dudas no dejan sus pistolas Y están como sus gallos dispuestos a morir Por si las dudas no dejan sus pistolas Quiero cantar mi copla Ando llena de ilusiones Y quiero besar tu boca Quiero decirte cositas Que traigo dentro del alma Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Hemos de quedarnos presos Hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos Cuántas noches de tu vida Habrás pasado conmigo Contando las estrellitas Contando las estrellitas Y solo Dios te testigo Siempre con la cara al cielo Cobijados por la luna Contando las estrellitas Decirles una por una Contando las estrellitas Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Hemos de quedarnos presos A la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos A la luz de los cocuyos Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me encuentro entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy pareja Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Hoy camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Música Descendiente de Cuauhtémoc Un nuevo mexicano Mexicano por fortuna Desdicheado en los amores Soy borracho e introvado Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día voy a llorar Y el día que el pueblo me las cante Solo falta que tú me desprecies Solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me abandones Mis amigos por fiel me dejaron Cuanto amor he tenido me olvidar Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todos te quieres portar Y yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por lo que la me dejas Y yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleve en el alma metido Yo nací pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todos te quieres portar Y yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otra me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan De una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente En borracha Si te cuentan Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente diles Que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrás que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Sin te emborrachar Para de hoy en adelante Y el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor